Ahora vemos en pantalla distintas combinaciones de trabajo dinámico de miembros inferiores. Vemos en la parte superior estocadas frontales para ganar amplitud en la extensión del fémur, en la extensión de cadera, perdón, para ir estimulando el psoa, el recto. Es más complicado realizando el gesto de rotación, que es similar a lo que se produce en el momento del shotear. Más complicado aún la combinación, realizarla con movimientos de flexión de cadera bien marcado y de rodilla para estirar toda la musculatura posterior, glúteos y isquiotibiales. Y, consecuentemente, en la fase final del movimiento, estirar el cuadro y se ve un poquito el recto, todo con desplazamientos. O, si vemos las imágenes de abajo, la estocada lateral para reclutar un poquito lo que es la musculatura aductora. Después combinarla con los oblicuos, grupos musculares que trabajan sinérgicamente, atravesando el pubis, y después combinarlo con los mismos grupos musculares que veíamos en el ejemplo de la parte de arriba. Otra de las propuestas que vemos en pantalla, que puede ser aplicada en la entrada en calor, o para el desarrollo de la flexibilidad dinámica, estimulándola esta en sí misma, es los desplazamientos con las manos apoyadas. A medida que nos acercamos, sin despegar las mismas y las piernas extendidas, vamos a hacer énfasis en la musculatura isquiotibial, en la musculatura paravertebral, y a medida que nos alejamos, apodando punta, planta, talón, vamos a hacer énfasis en el tríceps sural. La imagen de la derecha, estiramientos dinámicos de la musculatura isquiotibial, glútea, en combinación con los extensores de rodilla y flexores de cadera, cuando llevamos la pierna hacia atrás. Vemos en imágenes los estiramientos estáticos, que pueden estar involucrados en la entrada en calor que ustedes diseñen. No hicimos alusión a las diferentes activaciones de los distintos sistemas energéticos, ni al trabajo de fuerza en la misma, sino que nos detuvimos en la parte de la flexibilidad, comenzando por la movilidad articular, después con desplazamientos, después estiramientos dinámicos, y ahora esto, ustedes verán en qué parte de la entrada en calor lo acomodan. Solo resaltar que los estiramientos de la entrada en calor no sean de más de 4 segundos, que no sean de manera repetida sobre el mismo grupo muscular, ni de manera alternada con el contralateral, sino que se vayan estirando los distintos grupos musculares. Vemos en imagen distintos ejercicios, destacando que la entrada en calor conviene realizarlos en posición de pie, o a lo sumo de rodillas, no ir al suelo a realizar los estiramientos. Aranzubía realiza trabajo de amplitud de movimiento. Utiliza la técnica de estiramiento estático. El volumen de repeticiones es una por cada grupo muscular, y la intensidad es de 10-15 segundos aproximadamente en cada estiramiento estático. Los músculos trabajados son Isquiotibiales Abductores Ilíaco Gemelos Es destacable que el jugador elige su rutina de estiramiento. El jugador el carving onomila del jugador... El jugador el lumber E lo sufrimiento El jugador el mismo Lo conocado Recuer El jugador el simplemente Gracias por ver el video. 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 Gracias.